¿Será que pensar cansa? Sucede muy a menudo que las personas que tenemos trabajo de oficina, de poco movimiento, de estar muy sentadas, muy en trabajo de escritorio o de computador, terminando el día, pero ya no solamente pues como con el cansancio de lo que implica la concentración y la producción intelectual, sino también como si hubiera uno corrido la maratón como si hubiera uno trepado montañas y las personas que de pronto no tienen este tipo de trabajo siempre dicen, oiga, pero qué exageración, ¿cómo así que también está con cansancio físico si usted no hace nada? Bueno, pues la verdad, sí, pensar y tener mucha productividad intelectual, pero también los pensamientos que no son alrededor del trabajo, sino estos rumiaciones, estas repeticiones, estos pensamientos obsesivos de qué tal qué, todo eso también genera cansancio. ¿Y cómo es que se genera este cansancio? Normalmente, como en la conexión de la sinapsis de las neuronas, hay una gran cantidad de químicos. Uno de ellos es el glutamato, que es el neurotransmisor que se llama excitatorio por excelencia. O sea que produce como estimulación, produce actividad y produce que todo el cerebro esté como en una capacidad de comunicación e interacción. Pero cuando hay mucho estímulo y cuando se excede toda esta productividad, este exceso de glutamato ya se vuelve tóxico, se acumula en toda la parte de la corteza prefrontal y es lo que va a generar ya no solamente como esa sensación de ya como de embotamiento, sino que le manda al cuerpo también la señal de ya no más. Y por eso es ese cansancio físico. O sea que sí es verdad que la pensadera en general sí lo termina cansando mucho a uno. Espero que te guste esta información, que la compartas. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video.